Vamos a hablar de las parejas con diferencia de edad. ¿Será que influye, será que no influye en una buena relación? ¿O cuál es esa clave que debemos tener clara a la hora de, no sé, decidir involucrarnos con alguien muy mayor o muy menor? Ok. Bueno, la clave no es la edad, hablando literalmente. Cronológicamente los años no lo son. Sí. Pero sí los intereses. Los intereses a la edad que tenemos. ¿Cuáles son nuestros objetivos y nuestros intereses a esta edad que yo tengo? ¿Cuáles son los objetivos y intereses que tiene a los 20 años con el que tiene una relación con uno de 40? Eso es lo que realmente marca la diferencia. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Ese pensamiento como está formulado? De hecho, lo que ya se ha vivido. Las experiencias anteriores, ¿sí? Ya empezamos a ver el mundo de diferentes formas. Las reacciones también pueden cambiar muchísimo entre los dos. Varía mucho según la franja de edad en la que se encuentre cada uno en ese momento. Entonces, fíjate cómo no son los años, sino cuáles son los objetivos que tenemos y cuáles son esos intereses que podemos estar planteando, si son iguales o paralelos a los de nuestra pareja. Eso es lo difícil de conseguir, inclusive en parejas de la misma edad. Incluso, para mí también es muy complicado el tema de entablar una conversación. O sea, porque... Porque ahí están metidos los intereses y los objetivos de las personas. Claro, porque mientras una niña de 20 años habla quizás de su carrera que está empezando hasta ahora, quizás de su primer trabajo, pues una persona de 45, 50 años ya te va a hablar de una experiencia laboral gigantesca, de cosas que más que ni siquiera alguien tan joven de pronto va a entender. O sea, hasta sostener una conversación, y no es inteligentemente, sino más bien bajo el mismo lenguaje, me parece complicado. El tema de la edad es un tema que se juzga contando años. ¿Sí? No tiene 20 años. ¡Ay, no! Es que es muy sardina. Es verdad. No tiene 20 años. No, es un bebé. Eso es de la universidad. No, tiene 60. No, pues es que seas un viejo. Cuentan muchos parámetros, tanto el intelectual como el sexual, como la preparación, como la profesión. O sea, socialmente lo hemos estigmatizado, lo hemos señalado duramente y negativamente. ¿Es demasiado viejo para ti? ¿Es demasiado joven para ti? O sea, ¿con qué criterios yo opino o no sobre la pareja de alguien? Si es viejo, si es joven, si yo no conozco la relación. Son los que están dentro de la relación, los que saben si tienen los mismos intereses y los mismos objetivos. Una pareja de 20 y 20 puede tener objetivos y diferencias en cuanto a lo que quieren en el momento y por eso la relación no funciona. Una pareja de 20 y 40, fíjate tú que es una persona mucho más joven que la otra, pueden tener intereses y objetivos iguales. Sí, algo que hay. Divinamente, entonces no juzguemos simplemente porque contamos cuántos años tienen. Lo que cuenta realmente es qué tenemos en este momento en el que estamos viviendo la relación, en el que estamos en esta relación, qué es lo que tenemos consecuente a nuestro pensamiento, ¿sí? Qué queremos, qué necesitamos. Si estamos en esta relación, ¿cuáles son esos objetivos que tengo con respecto a la relación? Claro, porque de repente si usted quiere tener hijos, tiene 25 años, pero de repente se va a meter con alguien que tiene ya 60, pues muy posiblemente vaya descartando esa posibilidad. Así es. Pero si usted tiene claro que no quiere tener hijos, pues de ahí para allá, digamos que a cualquier edad le funciona. En algo tan simple es como los planes, los planes de cada uno, los planes que les gusta hacer. Ahí encuentras tú o diferencias o encuentras cosas que podemos hacer juntos, los planes. Que era lo que una gente nos estaba contando en su momento. Yo tengo 27 años, pues yo quiero salir a rumbear, pasar a bueno, y mi pareja ya está llegando a los 50 y él no quiere hacer nada. Él solamente quiere quedarse en la casa, no le gusta ya salir. Así es. Y ahí es cuando empieza obviamente a variar, obviamente los intereses, como tú decías, porque claro, están en tiempos diferentes. Definitivamente los intereses es lo que puede realmente unir a una pareja, tener los intereses claros o desafortunadamente separarla. Tengan hijos, no tengan hijos, tengan lo que sea. O sea, los intereses es lo que realmente nos pone al lado de nuestra pareja. Que tengamos los mismos intereses, las mismas metas, que vayamos como dicen las mamás, vayan para el mismo lado. Vayan remando para el mismo lado. Para el mismo lado. Y ahí sí la cosa les va a funcionar, independientemente de la edad que tengan. Ahora, hay muchos factores que influyen y es, por ejemplo, uno, el acoplamiento sexual, que es una de las preguntas más, sobre todo... ¿A eso iba? Claro, del acoplamiento sexual. ¿Será que es difícil que se entienda? Otro, la salud y la enfermedad. Claro. Y otro. Ajá. Volvemos. Ideología y creencias. Miren, cuando hay diferencias de edades, el acoplamiento sexual, se piensa. Usted empieza como a encaminarse en las dudas. Ah, ¿será que...? ¿Por qué hay muchas creencias limitantes con respecto a la sexualidad? Cuando usted está educado, morbosamente, cuando usted de la educación sexual por la que pasó fue la pornografía, ¿sí? Cuando usted no ha tenido el interés de realmente conocer de su sexualidad, conocer acerca del sexo, pierde muchísimas cosas, sobre todo en una relación con diferencias de edades. No, pero para eso llega el experto para enseñarle y por eso muchas, y ahí sí voy con historias de amigas que muchas terminan ahí sí encoñadas de hombres mucho más mayores que ellas por lo mismo, porque el de la misma edad de ellas, pues no les enseñó, no eran igual de buenos en la cama que un mal muy experimentado. Hoy día estamos en un presente de la revolución sexual, le llamo yo. Ajá. Antes podíamos decir, así libremente, no, pues si tiene más años, pues tiene más experiencia, pero ahorita estamos en una revolución sexual donde los años no tienen nada que ver con tus experiencias sexuales. Ah, no, sí. De hecho, tenemos gente muy joven que ha tenido muchas más experiencias sexuales. No, yo sí creo que el que más tiene experiencias sexuales es el que vive más soltero. Yo he atendido gente muy joven entre los 10... Con el mismo siempre. Claro, yo he atendido gente muy joven entre los 10 y algo de años y 20 años, por Dios, yo tengo 42 y no tengo el nivel de parejas sexuales y experiencias que han tenido ellos. Entonces, es el primer error. Que usted tenga que comprometer las experiencias sexuales creyendo que porque tiene más edad o menos edad, ¿sí? Es mejor o peor o se quedó atrás o este lleva la ventaja. No hay ventajas ni desventajas, pero el acoplamiento sexual es una de las preguntas más comunes cuando hay diferencia de edad. Lo que para una persona de 25 años puede ser frecuencia baja, ¿cierto? Mantener relaciones sexuales, diga usted, cuatro veces por semana, para la persona de 50 no. Entonces, son creencias que limitamos y por eso cuando llega el encuentro no se nos facilita que tengamos una relación cordial con nuestra pareja. Ok. El miedo. Ahí se está anteponiendo el miedo. ¿Qué es lo ideal para el acoplamiento sexual? Tenga 20, tenga 40, haya diferencia o no. Lo mismo que es ideal para las parejas de la misma edad. Edúquense, infórmense, busquen mucha información. La sexualidad y el sexo es de búsqueda. No seamos ignorantes, no nos planteemos como ignorantes que es solo el coito, la penetración, ese tipo de cosas que siempre hemos hablado. El acoplamiento sexual va mucho más allá. Pareja de 50 años, de 60 años, tiene mucho más que brindar que un pene erecto, una eyaculación tardía o todo lo que usted se quiera imaginar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sexualidad no es solo eso. La sexualidad son caricias, la sexualidad son cariños, la sexualidad son muchos besos, la sexualidad es oral, manual, ¿sí? Bueno, comprende una cantidad de cosas que es tan universal que nos falta realmente es la disposición para poderla explorar. Y no importa la admira.